A casi cuarenta grados, internando, es imposible pensar en yo por si al despertar resulta ser que nada sigue igual Se ha congelado el lento y en lugar las mañanas de tonterones no han ordenado tan mal las pasiones al amanecer Y mirando las estadísticas de los últimos diez años resulta que en otoño más duró Se ha llegado de mil caspar en agosto Ha llegado esta vez A casi cuarenta grados y en lugar las mañanas de tonterones De los últimos diez años nos soltó Que en otoño más duró Se ha llegado de mil caspar en agosto